Largaron el clásico fin de temporada turística. Rápidamente asume el comando por el lado interior de la pista. El número uno, dos cuerpos de ventaja sobre el número cuatro que lo hace por mitad de cancha. A un cuerpo de este viene corriendo el número cinco. Y así de esta manera los participantes de esta decimotercera carrera vuelcan el codo, hacen el ingreso al tiro derecho final. Cuatrocientos metros finales, bien ceñido a la imparizada. El número uno talentoso con la monta de Juan Romero. Descuentan ya los últimos ciento cincuenta metros finales carrera. Gritalo Rafael Piombo, gritalo Daniel Miretti. Ganó el uno talentoso con ventaja sobre el número cuatro. Cruzaron el disco.